En 1969, hace casi 50 años, los Beatles se hicieron esta foto en el paso de cebra que hay junto a los estudios londinenses en los que grababan sus canciones. Esa imagen fue la portada de su disco Abbey Road. Para entonces el grupo estaba a punto de separarse. Ahora Paul McCartney se ha hecho fotografiar cruzando ese mismo paso de cebra cuando está a punto de publicar un nuevo disco. McCartney tiene 76 años. Ese paso de cebra es un icono para los seguidores de los Beatles y en realidad para la historia del pop. Ahora Paul McCartney vuelve al mundo discográfico del que en realidad nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Sigue allí, en ese mismo lugar. Fue el único que cruzó. A paso cambiado, fumando y descalzo, esos detalles siempre dieron lugar a conjeturas. Era un día caluroso, no hay más. Me quité unas sandalias como las que llevo hoy. El retorno entre gritos de los fans y su evidente euforia han revolucionado a los amantes de los Beatles agolpados en Abbey Road. El álbum original se llamaría Everest. Para la portada, los cuatro viajarían al Himalaya, pero cuentan que un día en aquel paso de cebra se improvisaron seis fotografías y esta cambió todos los planes de la discográfica. Igual que ahora, en el 93, Paul McCartney hizo un guiño a la famosa imagen con esta otra para su disco, Paul is Life. Lugar de encuentro para los más nostálgicos, se han hecho imitaciones en cera, sellos. McCartney publicará álbum en septiembre. El que fuera el considerado más guapo y romántico de los Beatles, vuelve a su paso.